Me acabo de gastar 100 dólares en una caja de Sony Angels, vamos a abrirlos. Por si alguien no sabe lo que son, son estos animalitos de aquí que los puedes enganchar como al teléfono, al iPhone o a cualquier ordenador. Mirad que adorable, tiene como una pestañita. ¡Wow! Mirad cuántos vienen, vienen como 12, entonces yo creo que sí que sale a cuenta por el precio. Yo voy a estar manifestando que me toque 100%, quiero como el elefante, que es este azul de aquí con las orejitas. O también me encantaría la ovejita, la ovejita esta es adorable. ¿Cuál creo que es este? Paula, creo que es el que tú quieres, el conejito. ¡Sí, Paula! Bueno, a ver si me gustan los que regaba así, claro. Ha dicho, si le toca a este se lo regaba a Paula. Yo lo tengo este, yo lo tengo. ¿Lo tengo? ¿Lo tengo? ¡Sí, Paula!